El nuevo puente Por acá podríamos ir directo al río Vaqueros La ruta que va a San Lorenzo La ruta que va a San Lorenzo El nuevo puente El nuevo puente El nuevo puente El nuevo puente Bueno Saluden así cortamos el video Gracias El nuevo puente Y acá estamos por tomar el té con las chicas Hola Hemos bombeado todo el tiempo Y estamos acá en una casa Casa abandonada De la municipalidad de Moldes Y esos señores tiran todo el material Ahí estoy filmando Allá está el señor, mirá, con la linterna de allá Sabri, ahí está pescando la sal, ahí está pescando la sal, ahí está pescando la sal Élustra, allá está pescando la sal, ahí está pesando la sal Y eso no, 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 el cruzó la cosa esa he�edra No fue para nosotros, nosotros no estaba viviendo He cruzado para la otra parte Machindres, puertas y ventanas.